Una maleta cargada de pruebas documentadas contra el gobierno de Venezuela es la respuesta de Colombia a la crisis fronteriza entre ambos países. Con ella acudieron a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otalora Gómez, y el alcalde de la ciudad de Cúcuta, Dona Maris Ramírez París Lobo. Así, Otalora denunció la sistemática violación de los derechos humanos en la frontera, como el de la propiedad. Derecho a la locomoción, derecho al trabajo, porque hay muchas personas que les han violado su trabajo que tenían allá derecho a la propiedad, muchos de ellos tienen sus propiedades allá y no les permitieron sacar ni sus enseres, muchas de sus propiedades han sido derruidas. Por su parte, el alcalde de Cúcuta enumeró algunas de las pruebas que presentaron. Hay personas que anuncian que los han deportado y los han expulsado por ser colombianos, que los guardias los golpearon, que hay mujeres abusadas sexualmente, una mujer que un guardia la obligó a hacer sexo oral para poder salir de Venezuela. De esta forma, las medidas cautelares afectarían a 16 grupos de individuos, entre ellos 1.512 niños que no pueden ir a la escuela y a los colombianos deportados que tienen bienes en Venezuela y no pueden ir a recogerlos. Esta crisis se originó el pasado 19 de agosto, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre su país y Colombia con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.